Fiestas de fin de año se viven en la costa. El Tiempo Televisión les desea Feliz Navidad. El Tiempo Televisión El camino del desarrollo y la paz El gobernador Francisco Valle Angarita anunció el pronto inicio de cuatro nuevos tramos viales que se encuentran en licitación dentro de la segunda fase del plan vial departamental. Antes de finalizar este año iniciaremos la pavimentación de 46 kilómetros en Capa Fáltica y Placahuella de las vías de Huacoche-Huacochito en el municipio de Valledupar, Platanal-Montecitos en Río de Oro, La Mata-Saloa en Chimichagua y la que comunica a Manaure, San José de Oriente y el corregimiento del rincón en el municipio de San Diego. Son vías transversales y perimetrales que logran el camino del desarrollo y la paz. Con estos y por lo menos 11 tramos más que está diseñando, Franco Valle busca conectar más zonas rurales con los centros urbanos para que los campesinos accedan tanto a los mercados como a los servicios que mejoren su calidad de vida. Gobernación del Cesar, el camino del desarrollo y la paz. ¡Ey! Llegó Volare para que disfrutes lo mejor del mar Caribe. Conoce las mejores playas y disfruta además los precios únicos de...